¡Wow! ¿Qué es esta isla de aquí? ¿Y eso? ¿Es una serpiente gigante? No estoy entendiendo nada. Eh, a ver, voy a acercarme. Hay un cartel. Eh, bienvenido a la isla Medusa. ¿Qué? ¿Es la Medusa lo que cazaba a Bob Esponja? ¡Guardias! ¡Busquen sobrevivientes! Y si los encuentran, llévenlos al castillo para que pueda convertirlos en piedra. Estaré esperando en mi habitación. ¿Qué fue eso? ¿Era Medusa? Ok, ¿escuchaste a esa Medusa? Vamos a buscar supervivientes. No puede haber tantos. Muy bien, jefe. Si vemos sobrevivientes, los llevaremos a Medusa. ¡Dios, espera! ¿Supervivientes? ¡Yo parezco un superviviente! ¡Oh, tengo que esconderme mejor! Estaré ahí. Vale, vale. Detrás de esta casa. ¡Y wow! Ahora que me fijo, todas estas casas parecen destruidas. Esta señora Medusa debe haberlas destruido. Creo que vi algo moviéndose por allá. Ok, vamos a revisar. ¡Tengo que irme! ¡Tengo que irme! ¡Oh, no! Esto es malo. Si me atrapan, me llevarán con la señora esta Medusa. Y me convertirán en piedra. Vamos, chicos. ¡Oh, Dios! ¡Está ahí! ¿De qué estás hablando? ¡Yo no veo nada! ¡Oh, no! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo, chicos! ¡Tóquenme! ¡Tóquenme! ¡Que no me vean! ¡Que no me vean! ¡Que no me vean! ¡Que no me vean! ¡Vamos, corre! ¡Hay que atraparlo! ¡Ese tipo de azul de ahí! ¡Tienes razón! ¡Hay que atraparlo! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡No! ¡Carre! ¡Carre! ¡Turbo! ¡Oh! ¿What? ¿Dónde estoy? ¡Oye, vuelve aquí! Espera, ¿qué? ¿Eran bloques falsos y los he atravesado? ¡Jefe, no veo nada! ¡Lo hemos perdido de vista! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, chicos! ¡No tienen ni idea de que estoy bajo tierra! ¡Esto debe de ser una base secreta o algo así! ¡No le digamos a Medusa sobre esto! ¡Vamos a regresar! ¡Entendido! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Se han ido! ¡Esos guardias casi me atrapan! ¡Pero ahora estoy solo en esta isla! ¡Es terrible! ¡Espera, ¿qué? ¡Oye, tú trabajas para Medusa! ¡Si es así, te mataremos! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No trabajo para Medusa! ¡Me llamo Turbo y acabo de llegar a esta isla por accidente! ¡No te creemos! ¡Somos los últimos sobrevivientes de esta isla! ¡Eso, eso! ¿Qué? ¿Vosotros sois los últimos sobrevivientes en la isla? ¿Pero qué pasó aquí? ¡Escuché a esos guardias hablar con Medusa! ¡Esa señora es súper aterradora! ¡Creo que tiene poderes para convertir a la gente en piedra! ¡Qué miedo! ¡Sí! ¡Vinó a nuestro pueblo y lo destruyó todo! ¡Y convirtió a toda nuestra gente en personas de piedra! Bueno, al menos ustedes dos se tienen el uno al otro. ¿Conocen a alguien que se haya convertido en piedra personalmente o es solo un mito? ¡Sí! ¡Convirtió a nuestra mamá en una persona de piedra! ¡Es malvada! ¿Qué? ¿A vuestra mamá? ¡Oh, Dios mío! ¡Es verdad! ¡Es una persona transformada en piedra! ¡Sí, así es! ¡Hemos estado planeando nuestra venganza desde que mamá nos dio una herramienta para acabar con Medusa! ¿Una herramienta para destruir a Medusa, eh? ¡Pero, pero! ¿Qué es esa herramienta? ¡Está en ese cofre, mira! ¡Eh, eh! A ver, el cofre o... pero... ¿Una espada de madera? ¡No creo que con esto sea suficiente para derrotar a Medusa! ¡Es súper poderosa e incluso tiene una serpiente gigante a su lado! ¡Pero no te fijes en las espadas! ¡Fíjate en lo que está en el medio! ¿Qué? ¿En el medio? ¡Oh! ¿Royal Mirror? ¿Un espejo de pared real? ¡Espera! ¡Esto podríamos utilizarlo para colocarlo y que ella misma se transforme en piedra! ¡Exactamente! ¡Y una vez que se convierta en piedra, podremos matarla! ¡Entonces todas las personas de piedra volverán a la normalidad! ¡Es verdad! ¡Entonces tu mamá también volvería a la normalidad! ¡Sí! ¡Sólo tenemos que entrar en su castillo! ¡Planeamos colarnos hoy! ¡Bien! ¡Contad conmigo porque ella intentó matarme cuando llegué a esta isla! ¡Los ayudaré en su misión y salvaré el pueblo y a su mamá! ¡Mmm! ¡Sinceramente no sé si podemos confiar en ti, eh! ¡Danos ese espejo de vuelta! ¡¿Qué? ¡Espera! ¿Aún creéis que trabajo para Medusa? ¡No, no, no! ¡Confiad en mí! ¡Soy de confianza! ¡Nunca trabajaría para ella, chicos! A ver, chaval, no sabemos quién eres ni de dónde vienes. Deja ese espejo, si no, tendremos que ponernos duros. ¡Oh, vale! ¡De acuerdo, de acuerdo, chicos! Aquí tienen, pero os prometo que me ganaré vuestra confianza. Estoy a vuestro lado en esta lucha. De hecho, dadme una de esas espadas de madera. Porque así podremos ir a luchar contra Medusa y demostrarle quién manda y salvarlos a todos. ¡Espera! ¡No tan rápido! ¡Los guardias podrían estar allá afuera! ¡Oh, tienes razón! ¡Déjame echar un vistazo afuera! ¡Mmm! ¡La costa parece despejada! ¡Vale, chicos! ¡Está libre! ¡Salid afuera! ¡Salid afuera! ¡Eso sí! ¡Tenéis que estar todo el rato súper alerta! ¡No queremos encontrarnos con ellos! Además, seguro que el jefe está súper atento. Antes me vio... ¡El jefe va a estar feliz! ¡No queda nadie por ahí! ¿Pero qué del tipo azul? ¿Lo viste, verdad? ¡Oh, no! ¡Me han visto antes! ¡Esto no es bueno! ¡Esto no es bueno! ¡Sí, lo vi! ¡Escuché que había gente escondiéndose en el pueblo! ¡Oh, Dios, chicos! ¡Hay rumores de ustedes también! ¿Saben que existís? ¡Esto no es nada bueno! ¡Eso ya no importa, Turbo! ¡Vamos! ¡Tenemos que ir! ¿Cómo? ¿Pero qué vamos a hacer? ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Eso no es inteligente! ¡Oh, Dios mío! ¡Za! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Vamos! 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 ¡Está bien, está bien! Estoy con vosotros, chicos. Deje que me ganaría vuestra confianza. Así que voy a estar con vosotros hasta salvar la isla de la ira de Medusa. Los guardias están justo ahí. No queremos hacer mucho ruido. Yo propongo que vayamos para allí y luchemos contra ellos. Son solo dos guardias. ¿En serio, Zack? ¿Tú crees que podemos enfrentarnos a dos guardias entrenados solo con espadas de madera? ¡Sí! Creo que si los sorprendemos, estaremos bien. Deje que me ganaría vuestra confianza. ¡Yo iniciaré esto! ¡Vamos! ¡A luchar! ¡Espera! ¡Ahí vienen! ¡Oh, toma! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡Venga, Zack! ¡Gualpea! ¡Gualpea! ¡Oh, maldición! ¡Oh, vale, vale, vale! ¡No me está quitando mucha vida! ¡Os vais a enterar! ¡Estos lo merecéis por lo que habéis hecho a las familias de este pueblo! ¡Oh, maldición! ¡Oh, muere! ¡No, cuidado, turbo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Hemos acabado con ellos! ¡Uy, tenían cosas impresionantes! ¡Ya todo esto, Galaxito! ¿Dónde se supone que te habías metido? ¡No, es que yo tenía mucho miedo y no, no pude ir contra ellos! ¿Nos has decepcionado? Bueno, mejor no diré nada porque al fin y al cabo este es vuestro pueblo, no el mío. Y esperad, ahora que lo pienso, han dropeado su armadura y su cabeza. Lo que significa que podríamos ponernos sus trajes para hacernos pasar por ellos. Y así colarnos en el castillo de Medusa. ¡De acuerdo! ¡Entonces todos pónganse sus trajes ahora mismo! Yo me voy a poner este... ¡Mira, toma, Galaxito, para ti! ¡Gracias! ¡Chicos, fijaros! Ahora nos vemos como guardias y ahora actúan normal. ¡Ya, vamos! ¡Vamos por aquí, vamos por aquí! Vale, Galaxito, a partir de ahora tienes que poner una voz grave. Tenemos que sonar como si fuéramos serpientes. ¡Ah, eh! ¡Hola, soy el guardia! ¡Perfecto, muy bien, Galaxito, entremos! ¡Oh, oh, hola, señor guardia! Acabamos de hacer una patrulla completa de todo y no hay nada por ahí. ¿Estás seguro? Porque hubo reportes de un chico azul y de algunos refugiados en el pueblo. Eh, ¿qué, qué, qué? Sí, vimos un chico azul y nos encargamos de él. Eh, ¿verdad, Galaxito? Digo, quiero decir, guardia número dos, ¿verdad? Ah, sí, lo empaquetamos y le pateamos el trasero muy fuertemente. Sí, así es, así es, le damos una paliza y lo enviamos al océano. Así que oficialmente no queda nadie en el pueblo y las personas que quedaron todas se convirtieron en piedra. ¡Ja, ja! Somos malvados, al igual que tú. ¿Cómo, eh, medusa convirtiendo a alguien en piedra? Eso suena aterrador. ¡Este tipo me está enojando! ¡Eso hizo a mi mamá! ¡No, no, 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 no! Tranquilo, amigo, tranquilo. Tenemos que actuar, tenemos que actuar. ¡No, no, 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 no! ¡Zack, cálmate, cálmate! ¡Voy a matarte! ¡No, no, no, Zack, actúa! ¡Oh, Dios mío, chicos, chicos! ¡No, no, no, no! ¿Te has vuelto loco? ¡Oh, no, 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 Zack, ¿qué te pasa? ¡Eh, impostor! ¡No eres un guardia serpiente! ¡No, no, 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 no! ¡Mmm, está bien! ¡No somos guardias serpientes! ¡Somos el checo azul y los refugiados que viven abajo del pueblo! ¡Los guardias serpientes están muertos y somos tres contra uno! ¡Yo de ti no intentaría atacarnos! ¡Oh, pero no me podéis atacar! Medusa está en la otra habitación y si nos escucha pelear, te convertirá en piedra. ¿Convertirnos en piedra? ¡Oh, Dios, Zack, no tenemos opción! Será mejor que guardemos las espadas, no podemos pelear. Podemos enfrentarnos contra el guardia, pero contra Medusa, imposible que la derrotemos. ¿Por qué revelé mi identidad? ¡Lo siento! ¡Oh, esto no es bueno! Ahora, entregad vuestra armadura. ¿Vais a ir conmigo a prisión? ¡Está bien, señor! ¡Solo no se lo digas a Medusa, por favor! Toma todo lo que tenemos. Aquí tienes mi armadura y también mi espada. ¡Dadme todos los bienes robados! Está bien, está bien, tú voy a dar incluso mi vieja espada de madera. Pero espera, Zack, todavía tienes el objeto, ¿verdad? Sí, es nuestra arma secreta. Aún podemos salvarlos a todos. ¡Pero por favor, no nos lleves a Medusa! ¡Ja, seguidme! Voy a mostraros algo. ¡Oh, Dios, chicos, esto no es bueno! ¡Esto no es bueno! ¿A dónde nos llevará? Probablemente a prisión. He oído cosas terribles de ese lugar. No os preocupéis, chicos, saldremos de esta. Bienvenidos a la habitación Medusa. ¡Oh, Dios! ¡Es la habitación Medusa! Aldeano, ahora, después de estar en prisión, es hora de enfrentar tu castigo. ¡Oh, ¿es ella? ¿Medusa? ¡No, por favor, no me hagas daño, tengo familia! ¡Date la vuelta y mírame! ¡No, no, no, no quiero! ¡Mírame o muere! ¡Dios mío, chicos, Medusa es tan despiadada! ¡Tengo miedo! ¡Oh, Dios mío, esto es lo que le hizo a mi madre! ¡Es malvada! ¡Esta es la vez más malvada que la he visto! ¡No solía ser así! ¡Oh, el guardia parece confundido! ¡Ahora! ¡Mírame a los ojos! ¡Oh, Dios mío, chicos! ¡No, no la miréis! ¡No la miréis! ¡No la miréis a los ojos! ¡No, no, 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 no! ¡Ya está! ¡Guardia! ¡Saca esa cosa de piedra de mi presencia! ¿Qué? ¿Acaba de convertir a ese aldeano en piedra? ¡Ay, estoy muy asustado! ¡Ni siquiera puedo mirar! ¡No me lo puedo creer! ¡Medusa es muy mala! ¡El lado bueno es que al menos no lo destruya! ¡Sí, supongo que la piedra aún está en una pieza! ¡Mi majestad! ¿Qué hago con el aldeano? ¡Ponlo en el suelo! ¡Zack! ¿Por qué deja al aldeano en el suelo? ¡Voy a empezar a matar a todos los que son de piedra! ¡¿Qué?! ¡Acaba de destruirlo! Señora, ¿no cree que eso es cruel? ¿Cómo? ¿Quieres ser el siguiente, acaso? Eh, lo siento. Tengo que llevar a estos prisioneros a la prisión. Sí, termino tus deberes, guardia. Eh, guardia, ¿acabo de destruir a esa persona de piedra? Sí, esto no es bueno. Ella ha perdido el control. ¡Tengo miedo, chicos! ¡Ella nos va a convertir en piedra y destruirnos! ¡Pero ahora tienen que ir a la prisión! ¡Síganme, prisioneros! Eh, de acuerdo, señor. ¡Galaxito! ¿Viste la forma en que Medusa destruyó a ese aldeano? ¡Encima dijo que tenía familia! ¡Esto no es nada bueno! ¡Es lo que le hizo a mi mamá! ¡Oh, ahora vamos a entrar en prisión! ¡Señor, no queremos estar aquí! ¡Ayúdanos a luchar contra Medusa! Podríamos hacerlo juntos. Eh, sí que es cierto que ella ha perdido la cabeza, pero no. Todos a prisión. De acuerdo, vamos, chicos. No queremos que nos hieran. Y, oh, Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo esta persona en prisión? Al menos tuvo suerte de no enfrentarse a la ira de Medusa a esa persona. ¡Oh, chicos! ¡Alguien murió aquí! ¿Qué hacemos, Zack? ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡No hay nada que podamos hacer! Nosotros no hemos comido nada en días. Solo tenemos que aceptar que nos convertiremos en piedra. ¡No, chicos! ¡Tiene que haber algo! Tal vez podríamos, como, ir por debajo de las barras o podríamos, quién sabe, usar un Enderpearl o algo así. ¿No hay nada que podamos hacer en serio? Eh, lo único que podría haber servido es el espejo mágico, pero nunca podremos acercarnos a Medusa. Se acabó, chicos. Esta es nuestra nueva vida en prisión. Cierto, acercarnos a Medusa será complicado. No puedo creer que vaya a morir en prisión. Espera, ¿dijeron espejo mágico? ¡Sí! ¡Oh, Dios, por favor! ¡Por favor, no nos mates, señor guardia! ¡Por favor, no nos mates! ¡Lo siento, lo siento mucho! ¡Lo tiraremos, lo tiraremos! ¡No nos lastimes! ¡Por favor, no quiero morir! ¡Oh, no! ¡No quiero que rompáis el espejo! ¿Entonces? Eh, ¿no quieres que lo rompamos? Es que Medusa nunca había sido tan malvada. Y hay que detener de algún modo su maldad. ¿Quieres ayudarnos? ¿Es eso lo que estás diciendo? Sí, podría acercarte a Medusa y ahí podrás utilizar el espejo para convertirla a ella en piedra. ¡Chicos, esto es perfecto! Porque, ¿visteis lo que hizo cuando convirtió a ese aldeano en piedra? Podríamos matarla fácilmente así. Estará completamente congelada y luego con nuestras armas podríamos destruirla. ¡Sí, exactamente! Hagámoslo, chicos. Oficialmente están fuera, pero tienen que ser súper silenciosos. Oh, ¿realmente nos está dejando salir? Creo que no nos está engañando. Turbo, te has ganado nuestra confianza. Tú serás quien coloque el espejo. Aquí tienes. ¿Hablas en serio? ¿De verdad confías en mí para hacer esto? Sí, vas a salvar al pueblo y a nuestra mamá. De acuerdo, chicos, lo tengo. Y si la convertimos en piedra medusa, se quitará la maldición, ¿verdad, señor? Oye, idme siguiendo. Y sí, si se convierte en piedra, todas las personas volverán a la normalidad. Y si la matas, ella se irá para siempre. De acuerdo, chicos, el plan es simple. Solo necesitamos acercarnos lo suficiente a ella. Para así poner el espejo frente a su cara y luego solo destruimos su estatua de piedra. Vamos, tenemos que ser súper silenciosos. Hay que ver qué estará haciendo ahora. Voy a destruir esta ciudad. Soy la diosa del mundo. Estoy nervioso, chicos, estoy nervioso. No puedo simplemente entrar allí como si nada. Espera, soy gigante. Ustedes, escóndense detrás de mí. Intentaré hablar con ella. De acuerdo, si avanzas podríamos ir directamente detrás de ti. Bien, chicos, vamos, chicos, detrás de él. Nos colocamos por aquí, que no nos vea medusa, que no nos vea. Venid en una sola fila, venid en una sola fila. ¿Qué estás haciendo aquí, guardia? No te llamé. Vamos, guardia, sigue distrayéndola, sigue acercándote. Tenemos que llegar justo enfrente de su trono. Oh, ¿sabes? Solo sentí que debía hacer algo agradable para mi jefa favorita en todo el mundo. Vamos, un poco más, un poco más. ¿Por qué te estás acercando a mi esclavo? Estamos justo aquí, creo que podemos hacerlo. La señora que convirtió a mi madre en piedra está justo ahí. ¡Voy a matarla! ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío! ¡Mira el suelo, mira! ¡Misionero! Zack, ¿estás bien? ¡No! ¡Zack, se ha transformado en piedra! Ahora, ¿quiénes son ustedes dos? Hola, Medusa. Espera un momento. ¿Azul? Tú eres de quien estaban hablando. No, no, Medusa, no sé a qué te refieres. Los guardias me advirtieron sobre ti y dijeron que estaban todos muertos y estaban detrás tuya. ¿Cómo se acercaron a mi sin que los viera? No los vi, maldición. ¡Qué despiste! Lo lamento, Medusa. Entonces, ¿crees que puedes traicionarme? Mírame a los ojos. ¡No, no quiero ser el siguiente! ¡Galaxieta, al suelo! ¡No, no lo hagas, Medusa, no lo hagas! ¡No! ¿Quién quiere ser el siguiente? Eh, yo, yo no, yo no, yo no, yo no. ¡Yo tampoco, yo tampoco! Espera, Medusa. ¿Por qué estás convirtiendo a todo el mundo en piedra? Convertiste a mi nuevo amigo Zack en piedra. Y a su madre también la convertiste en piedra. Y además, todo el pueblo está destruido. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Quieres que te cuente? Pues cuando era pequeña, los humanos como tú me intimidaron por mi apariencia. Eh, eh, bueno, pero no todos los humanos somos así. Los humanos somos realmente buenos. Ustedes me hacen sentir terrible. Así que los convertiré a todos en piedra y destruiré el pueblo. ¿Qué? Eh, no, Medusa, no, no, no. Solo algunos humanos son malos. Pero muchos de ellos son realmente buenos, como Galaxieto y Zack, que son mis nuevos amigos. Nosotros no seríamos malos contigo por tu apariencia. Turbo, trata de que se quite la máscara para que puedas usar el espejo. Sí, es verdad. Medusa, no necesitas usar esa máscara. Deberías quitártela y nadie te haría burla. ¿De verdad los humanos no serían malos conmigo? Sí, en serio, quítate esa máscara. Confía en mí, Medusa. Ninguno de nosotros seríamos malos contigo, ¿verdad, Galaxieto? Incluso, seguro que nos encanta la forma en la que se ve tu pelo. Sí, todas tus hermosas serpientes. Sí, 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 realmente queremos verlo. Así que deberías quitarte el casco mientras me miras. No, solo me lo quitaré para convertirte en piedra. No, 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 espera, espera, espera. ¡Uso el espejo! Espera, esto es... Sí, un espejo mágico. Te estás mirando a ti misma. Deberías de convertirte en piedra. ¿Tú de verdad pensaste que funcionaría? Eso de que me transformaría en piedra si miro un espejo es solo un cuento de hadas. ¡Galaxieto, el espejo mágico no va a funcionar! ¡No, no nos transformará en piedra! Chico morado, tú primero. ¡No, no, 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 Galaxieto! ¿Galaxieto? Eh, Zack, guardia, todos mis amigos ahora son piedra. Los convertí en piedra porque todos ustedes los humanos hirieron mis sentimientos primero. Eh, Medusa, lo siento, esos humanos antes fueron malos contigo, pero hice una promesa a mis amigos de que salvaría a su mamá y que salvaría al pueblo. Y además fueron muy, muy amables conmigo. No confiaron en mí al principio, pero luego Zack me dio el espejo para intentar convertirte en piedra, para así salvar a todos. Entonces no puedo defraudarlos. Hmm, ¿por qué no eres malo como el resto de los humanos? Eh, es que eso es justo lo que te estoy diciendo. No todos los humanos son malos. Y creo que eres una buena persona en el fondo. Y solo porque tengas esta maldición de serpientes no significa que tengas que ser así. Eso no significa que tengas que usar un casco y no tienes por qué ser malvada. ¡Puede ser buena! ¿Lo dices en serio? Sí, no sé cómo, pero tal vez podríamos devolverte a la normalidad. Esta es la primera vez que alguien está siendo amable conmigo. ¿De verdad? Eh, bueno, esto es de lo que se trata ser una persona. Ser amable y tener amigos como Zack o como Galaxito. ¿Qué? Eh, Medusa, te ves como una checa normal. No, no me mires, no me mires. ¡Ah! Así es como solía verme. ¿Qué, Medusa? No seas tímida. Esos humanos que conociste eran malos. No creo que te veas mal. De hecho, creo que te ves muy, muy linda. ¿De verdad? Eh, sí, creo que eres muy linda y creo que deberías ser mi amiga. Eh, que por cierto, ¿cuál es tu verdadero nombre? No creo que sea Medusa. Mi verdadero nombre es Sara. Bueno, mi nombre es Turbo, pero parece que nunca recuperaré a mis amigos. Ahora solo quedamos tú y yo. ¡Oh, volví! ¡Oh, qué, Galaxito! ¡Estás de vuelta! ¡Ey, ey, ey! ¡Yo, yo también estoy de vuelta! ¡Oh, Zack! ¡Has vuelto! ¡Vamos! Y espera, ¿el guardia estará de vuelta? ¡Vamos! ¡Ya soy libre! ¡Medusa, ¿dónde estás? Eh, Medusa está justo allí. Su verdadero nombre es Sara y es un poco tímida. ¡No, no me mires, no me mires! Eh, Sara, no seas tímida. Demostraste que podíamos confiar en ti volviendo a ser humana. Todos vengan a saludar a nuestra nueva amiga. Su nombre es Sara. ¡Oh, hola! ¡Mi nombre es Zack! Y este es mi hermano Galaxito. Eh, hola. Soy Galaxito. Me gusta tu cabello. Se ve muy bonito. ¡Eh, Galaxito! ¿Serás? Bueno, pues Sara, todos piensan que eres súper increíble. ¡Ay, gracias, chicos! Y, por cierto, eso significa que su mamá ha vuelto, chicos. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sí, mamá! ¡Vamos para allá! ¡Uh, ha vuelto! ¡Os extrañé mucho, chicos! ¡Dame un abrazo, mamá! ¡Te quiero! Yo también te eché de menos, mami. ¡Es mía! Ah, en fin, todo ha vuelto a como era antes. Y esta aventura ha sido increíble. Si quieres unirte a nosotros en la próxima aventura, haz clic aquí y suscríbete. ¡Chao!